Bendiciones familia, les saluda el Pastor Misael Valera, que placer saludarle a todos y en esta ocasión quiero dejar de saber de un evento en Miami, septiembre 8, 9 y 10 vamos a estar convocados en Comunidad de Fe, un evento de liderazgo poderoso para todos aquellos entendidos y sedientos de la presencia de Dios Pastor Germán Dávila, Pastor Rudy Gracia, Pastor Yesenia Zen y muchos más vamos a estar convocados y llevarte una palabra, una adoración que remueva tu fe hacia otros niveles de gloria, así que te esperamos septiembre 8, 9 y 10 te dejo esta palabra que dice en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta reunidos allí nosotros y Dios peleará por nosotros, hay una convocación de Dios donde vamos a sentir su presencia y Él hará por su pueblo aquello que ha prometido Bendiciones 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 Bendiciones